Entonces, lo que vamos a hacer es, primero revisar que la parte de atrás del formón esté plana y darle un poquito de pulimiento, eso lo vamos a hacer con, empezando, no quiero darle tan duro con esa lija 320, tenemos con una lija 600 a ver como le va y dependiendo de como veamos que se está desgastando, podemos saber si el formón está plano o no. Un truco, un buen truco para saber, para ver como se va desgastando el filo, es coger esta parte atrás del formón y rayarla con un marcador permanente, así, eso nos permite ver fácilmente donde está raspando, lo mismo lo podemos hacer por delante de una vez, voy a pintar también el bisel para cuando pasemos al lado delante y así podemos ver donde va desgastando así muy claramente la lija, ahí ya quedó todo pintado, es un marcador nuevo, entonces pinto delicioso rojo y voy a acercar ahora a la cámara, no voy a poder mostrar más la cara pero si va a mostrar con mucha más claridad el procedimiento que es lo relevante aquí, entonces aquí tengo una lija 600 puesta encima de mi vidrio y la tengo en el borde para poder darle la parte de atrás sin redondearlo, entonces voy a empezar por la parte de atrás, para eso no necesito sino tenerlo suelto, pararme cómodamente en una buena posición, aquí tengo el pie izquierdo un poco más adelante que el derecho, las rodillas son ligeramente dobladas, estoy a una distancia suficiente para poder apoyar el formón con la parte plana sobre el vidrio y utilizando cuatro dedos de mi mano izquierda, apoyo el bisel fuertemente y la mano derecha la uso solamente para guiarlo y para ayudarme a que no se incline, tiene que estar perfectamente plano y le doy aquí encima de la lija y ya puedo muy rápidamente ver donde se está desgastando, se está desgastando muy parejo, eso quiere decir que está bastante plano, no necesito hacer mucho más que pulirlo para que quede bonito y saque un buen filo, les voy a acercar la cámara para poder ver eso aquí se puede ver muy bien como esto está desgastando muy parejo, ya todo el rojo que estaba pintado se fue, entonces simplemente voy a darle un par de pasadas por esta lija 600 y voy a ir aumentando el calibre no es necesario pulir toda la parte de atrás del formón, con darle al último pedacito y que eso esté perfectamente recto, el que va a estar en contacto con la punta aquí después simplemente voy a darle un par de pasadas aquí sobre mi vidrio y mi lija 600 ahí tranquilamente, suavemente, en la esquina para que no se me levante, asegurándome de estar perfectamente plano el formón, esto es casi como un espejito ya, pero le vamos a dar un poco más de pulimiento, vamos a aumentar este 600, paso a la siguiente, también esta es lija de agua, esta es una lija 1000, también debe ser carburo de silicio seguramente, la vuelvo a poner en la misma posición, tomo el formón y otra vez por la parte de atrás, estas lijas a veces las he lubricado con aceite, entonces están en las distintas tonalidades, un poco con la lija 1000, ya va desapareciendo el patrón de desgaste que deja la lija 600, listo, la siguiente es 1500, les paso a esta lija 1500, esta es P 1500, la lija con denominación norteamericana es la A, no llega hasta grados tan altos, una pequeña rebaba aquí, la rebaba es este metal que va pasando, yo estoy desgastando este lado, veamos como ya está como un espejito, ahí se ve el reflejo, en la última parte, ahí se ve el reflejo del trípode y por allá un poco del taller, cuando uno va desgastando acá va pasando una tirita pequeñita de metal que da la vuelta y se queda aquí prendida, eso es lo que se llama la rebaba, aquí se alcanza vamos a ver un poquitico, gracias al rojo, se ve una linecita sin rojo ahí en la pura punta del formón, esa es la rebaba que se está formando al otro lado, voy a seguirle dando un poquitico con esta 1500 y ya me paso a la 2000, no se requiere hacer mucha fuerza, aquí prácticamente la fuerza la hace, yo estoy sosteniendo el formón y la fuerza la hace la lija, ya listo con la 1500, vamos a pasar a una 2000, esta es una lija 2000, el mismo procedimiento, al apoyar el formón no quiero que el filo toque primero, lo apoyo y luego acerco el filo, no quiero ir a raspar el filo y perder todo el trabajo que he estado haciendo, sobre todo si estoy trabajando por el otro lado, si ya estoy trabajando en el bisel, esto no es necesario hacerlo muy a menudo, simplemente estoy demostrando el procedimiento para dejar la parte de atrás del formón lista, esto va muy bien, ya listo, aquí vamos en 2500, este ya es un grado de pulimiento casi de pintura de carro, vean eso todo ahí en la puntica, eso se ve perfecto el reflejo, y finalmente voy a rematar con una 3000, esa 3000 es una lija super fina, esta, que si realmente la venden exclusivamente como para esas aplicaciones, primero la parte de atrás, luego el bisel, le doy sobre la 3000 aquí en la punta, estuvo, ya la parte de atrás de este formón está preparada, ya se puede montar en la guía y empezar a afilar, empezar a preparar el otro lado, el lado del bisel del bisel, entonces lo voy a volver a pintar de rojo, para poder seguir fácilmente lo que está pasando, para poder verlo más fácilmente, por aquí tengo menos direccionalidad con el efecto espejo de la cámara, entonces aquí pinto esto con mi marcador permanente, bien rojito, y lo voy a montar en la guía, entonces en esta guía, la guía veritas, lo primero es poner esto, poner la guía, según el ancho del formón, este es un formón de un milímetro, entonces alineo esta linea con la línea de un milímetro, aquí, y lo aprieto, es suficiente apretarlo con el dedo, no mucho porque después hay que quitarlo, luego meto el formón aquí, por entre la barra, me aseguro de que esté muy bien contra este borde, que esté a escuadra, y aprieto los tornillos de abajo, estos tornillos de acá, este que está acá, y este que está aquí al otro lado, fijándome que aprieten parejo, es decir, que no quede uno mucho más metido, obviamente más metido que el otro, a veces me toca aflojar y apretar, como ahora cuando lo estaba demostrando la primera vez, entonces ya quedó, está listo, ya los dos tornillos están más o menos parejos, este tornillo acá, y este tornillo acá, estos dos, que se aprietan aquí encima, ya entonces está montada, montado el cepillo en la guía, el, perdón, montado el formón en la guía, zafo este tornillito, deslizo esto hacia afuera, y ya está listo para hacer su trabajo, que es mantener el ángulo para que alguien como yo, que no es experto y no lleva muchos años trabajando con el afilado, pueda mantener un ángulo decente, pues este formón está bien, no creo que necesite cambiarle el ángulo, ni darle muy agresivamente, voy a empezar con una lija 400, y simplemente me fijo que esta palanquita, ya les explico en un momento eso que quiere decir, este mirando hacia arriba, el puntico este hacia arriba, por ejemplo, este rodillo no está centrado, es excéntrico, eso hace que yo pueda girar esto, y cambiar un poquitico el ángulo, eso lo vamos a hacer al final para hacer un micro bisel, entonces por ahora lo tengo hacia arriba para el bisel primario, y me aseguro de estar apoyándola toda, apoyo el bisel, aquí puedo hacer más o menos fuerza, y lo empiezo a desgastar contra la lija, puedo darle hacia adelante y hacia atrás, aquí no hay opción de darle hacia los lados, como le puede dar uno cuando está afilando a mano alzada, donde está afilando libremente, pero si le puede dar de adelante a atrás, o solamente hacia adelante, o solamente hacia atrás, las fotografías de microscopios electrónicos que he visto de filos, me hacen pensar que lo mejor es poder afilar de lado, pero pues aquí estoy afilando con la guía y no hay opción, como vemos ya por el otro lado, se ha desgastado parejo, no hay rastro casi del rojo sobre el bisel, eso quiere decir que está cortando bien, y vamos a limpiarlo un poquito con un trapito, mucho cuidado de no irse a cortar, esta cura la tengo porque ayer afilando me corté, haciendo así con el trapo, al hacer así este lado entró en mi dedo, y a medida que vamos desgastándolo, vamos a sentir por este lado una pequeña rebaba, aquí todavía falta, hemos terminado de darle a un grano, cuando sentimos la rebaba de un lado a otro del bisel, completa, este método, decía yo, es muy barato inicialmente, porque la lija es barata, el vidrio es barato, y uno va comprando lija y va aprendiendo, a medida que tiene que afilar más y más, la lija se desgasta relativamente rápido, aunque mi maestro Juan Carlos dice que a un pedacito de lija le rinde un montón, a mí no me rinde tanto, esta ya no está cortando tan bien, pero ya puedo sentir aquí la rebaba de un lado a otro, yo tengo distinta sensibilidad en los dedos, pero ahí se siente bastante bien, con una buena lupa, con una lámpara de esas con lupa, las rebadas más grandes se alcanzan a ver, aquí no se alcanza a ver, pero sí, cuando toco el formón por la parte de atrás, así, con mucho cuidado, siento que ahí hay un alambrito, una puntica, ya puedo pasar a la siguiente, lo que hago es poner de nuevo mi lija más fina, si estoy en las piedras, lo hago con la piedra más fina, en este caso esta lija 3000, y le vuelvo a dar a la parte de atrás para quitar ese bisel, con la guía toca tener mucho más cuidado de no ir a redondearla, entonces me toca apoyarla un poco más duro adelante y asegurarme de que el peso de la guía atrás no me lo mueva así, aunque esté siempre bien apoyado, le doy aquí sobre la lija 3000, puedo dar en círculos, le puedo dar de delante a atrás, le puedo dar de un lado a otro, le estoy dando en circulitos, para quitar esa rebaba, y ya aquí, todavía queda un poquito de rebaba, vamos a darle otro poco, me aseguro de apoyarla muy bien, y le damos a esta lija 3000, ponerla así, para quitar bien esta rebaba, listo, aquí ya no la siento, ya se fue, ya puedo pasar a la siguiente, la siguiente sería la lija 400, este 400 todavía aguanta, entonces vamos a seguir el mismo procedimiento, le damos a la lija 400, tanto como sea necesario, para que salga una nueva rebaba, para sentir una nueva rebaba, que ocupe todo el bisel, y progresivamente le vamos dando con lijas más y más finas, con abrasivos más y más finos, hasta el más fino de todos, que lo deje pulido con un espejo ahí ya, como esto me mantiene el ángulo perfecto, una vez está fijado el bisel, con la guía es muy rápido, es muy rápido el afilado, aquí ya logré sacar la rebaba por un lado atrás, si siente, perfecto, paso a la lija 600, pero antes de dar a la 600, vuelvo a poner mi lija 3000, y vuelvo a quitarle la rebaba que acabo de sacar, esto es un procedimiento de perseguir la rebaba de un lado a otro, aquí la quito de este lado, me aseguro de que desaparezca, y debe quedar un poquito de rebaba del otro lado, del lado del bisel, ya que estoy desgastando el metal de este lado, aquí la toco, puedo sentir un trisitico de rebaba todavía, esta lija es tan fina, se me van a poder cortar eso, listo, ya se fue la rebaba, aquí, entonces puedo volver a poner mi lija 3000 aparte, monto las 600, y el mismo procedimiento, apoyo la guía, apoyo la punta del formón, y le doy adelante, atrás, adelante, atrás, hasta que aparezca un nuevo bisel, con la guía es muy fácil, aprende uno cual es el movimiento, aprende uno como detectar si está cortando, si está cortando parejo, aprende uno a hacer distintos ángulos, la funcionalidad de distintos ángulos, desafortunadamente no ha logrado el propósito de las rueditas de entrenamiento de las bicicletas, y eso no la puedo quitar, y logro hacerlo sin caerse, si yo quito la guía, no logro mantener bien el ángulo, se me redondea, ahora que estoy aprendiendo talla con las herramientas de talla, las tendré que aprender, porque esas no hay guía que valga, esas toca hacerlas a mano, listo, ya tengo aquí una rebaba, ya la siento aquí, por este lado, si toco así, siento algo ahí en esa puntica, como un alambrito, quito mi lija 600, vuelvo a poner mi lija 320, y vuelvo a darle por la parte de atrás, por la parte de plano, aseguro que esté bien apoyado, esto de aquí ya podemos otra vez buscar, queda un poquito de rebaba y la puedo sentir todavía, entonces sigo dándole con mi lija 3000, cuidado de no lijarse los dedos, ahí me los estoy lijando un poquito, la verdad es esta 3000 que no desgasta casi, me estás como puliendo la huella digital, listo, ya va a estar, un poquito más aquí para asegurar, que no quede nada, nada de la rebaba de la 600, me cuesta mucho trabajo conseguir lija 800, en home center no he conseguido nunca, me dicen que no existe, y no he ido a buscar a otros sitios más especializados en lija, así que me toca brincar de la 600 a la 1000, aunque debería pasar a la 800, entonces con la 1000 es el mismo procedimiento, vuelvo a apoyar mi guía, vuelvo a apoyar mi formón, me aseguro de que esté parejo, y busco una rebaba, si la lija está tan viejita como esta, se me muera un poquito más, de pronto corta, una lija un poquito más fina, es lo malo de no renovar la lija, pero se me acabó la 1000, esta es la última hojita que me queda, listo, ahí ya salió la rebaba por este lado, entonces volvemos a ponerla 3000, volvemos a perseguir la rebaba, ahora sigo con una lija 1200, vuelvo a apoyar del lado del despalme, del bisel, y busco una rebaba en el lado, adelante, atrás, adelante, atrás, algunos le dan solo adelante, otros solo atrás, de nuevo lo que he visto en fotos de microscopios electrónicos de distintos filos, en el libro de Ron Hawk, es que aparentemente el que deja el filo más pulido, es darle lado a lado, y pues obviamente entre más fina sea finalmente, la última superficie, el último abrasivo con el que se le dé, pues más fino, más fino finalmente va a quedar, si la diferencia es relevante para el trabajo, no estoy del todo seguro, yo siento que sí, pero creo que ya hay momentos de exageración, esta 1500 es bastante fina, no estoy seguro en la escala de micrones eso cuánto es, pero es bastante fina, no tanto como mi super piedra 8000, ya se fue la rebaba ahí, vamos con 1500, aquí está, listo, ya salió una rebabita, con la 1500, vuelvo a poner la 3000, y ahora vamos a hacer un micro bisel, con la 2500, con la 2000, la 2500 y la 3000, que es un micro bisel, un micro bisel es un último milímetro, más o menos, donde se cambia un poquitico el ángulo, para que sea más fácil la afilada, esta vez y en adelante, lo que voy a hacer es, para cambiarlo, simplemente en esta guía, que lo permite tan fácilmente, esta ruedita, pongo apuntar, la linea hacia abajo, y eso me cambia el ángulo, como 4 grados, 3 grados, si no me equivoco, haciéndolo un poquitico, más obtuso, entonces con esta 2000, voy a empezar a crear el micro bisel, micro, porque ya cambió un poquitico el ángulo, si se hace a mano, es levantarlo un trisítico, lo difícil es mantenerlo otra vez ahí, que ya uno no tiene referencia, y le doy aquí, voy a empezar hacia atrás, para desgastar un poquito, y no ir a rasgar el papel, y ya hacia adelante, tengo que asegurarme de hacerlo muy recto, pero aquí estoy entonces, sacándole un biselito pequeño, voy a sentir muy rápidamente, que saqué la rebaba, a veces siento una rebaba grande ya, porque le cambió un trisítico el ángulo, y aquí se puede ver, como la puntica, la pura puntica del formón, tiene un ángulo distinto, la ventaja del micro bisel, es que se mantiene un bisel fuerte, con el ángulo que uno ha definido, un buen bisel, yo defino digamos este 25 grados, y luego puedo afilarlo mucho más rápido, desgastando solamente la pura, pura, pura puntica, desde aquí en estos, como estoy haciéndolo tan finito, casi ni se nota, a ver si logro que se vea aquí, como ahí en la pura, pura puntica, se ve un poquitico más brillante, normalmente paro un poco antes, paro en la 600, y hago el micro bisel desde la 1000, aquí lo estaba haciendo mucho más fino, se nota mucho menos, desde la 2000, y el mismo procedimiento, ya como estaba haciendo el micro bisel y cambié el ángulo, salió mucho más rápido el arrebado, lo voy a quitar aquí otra vez con mi lija 3000, de nuevo el mismo procedimiento, apoyo, listo, ahí desapareció ya el arrebado, voy a poner la lija 2500, y voy a buscar otra vez, una arrebada pequeña, que ocupe todo el ancho del formón, aquí veo que está desgastando parejo, ya solamente visualmente, que está dejando un carril, de hierro, ahí pegado a la lija, del ancho del formón, está desgastando parejito, parejito, listo, ahí se ve claramente el micro bisel, ahora sí, como una linea más brillante en la punta, ya estuvo, ahí salió, y para rematar, le voy a dar con esta lija 3000, primero quito el, la arrebada que saqué con la lija 2500, dándole por detrás de lado a lado, ahí estuvo, y finalmente con esta misma lija 3000, el último grano más fino que tengo, le doy por el lado del bisel, hasta encontrar una nueva arrebada, y se la quito, con la minimalidad 3000, debe ser bastante rápido, estoy desgastando solamente, menos del último milímetro, la última décima, el último, dos décimas de milímetro tal vez, ahí ya sentí la arrebada por este lado, se la voy a quitar, ya para quitarle la última arrebada, la puedo quitar de la guía, que no la voy a volver, no la voy a volver a dar por el lado del bisel, lo quito con mucho cuidado, no ir a pegarle a la punta, ahora que la acabo de afilar, y le doy una última pasada, para quitar, esa arrebada que me quedó, de la lija 3000, ahora me voy a darle muy parejito, muy parejito por detrás, todavía siento un poquitico de arrebada, es la más fina, entonces es la que, es un poquito más difícil de quitar, con esta lija tan finita también, pero es importante que no quede rebajo, listo, ahora si ya, no siento nada, es por un lado, como un espejito, perfectamente pulido, y por el lado del bisel, muy pulido, y en la pura punta, vamos a ver si aquí se logra ver con esta luz, ahí se ve, un micro bisel, esa última línea, que está aquí en la pura puntica, es lo que llamamos, el micro bisel, que es un bisel, con un ángulo un poquitico más obtuso, que hace que sea más fácil, la próxima vez, cuando vaya, a retocar, este formón, no tengo que darle forma a todo el bisel, y desgastar todo este metal, sino solamente el metal del último pedacito, y solamente dentro de un par de afiladas, dentro de unas 10 afiladas, cuando ese micro bisel haya crecido mucho, vuelvo a darle con una lija muy gruesa, para darle una nueva forma al formón. ¿Cómo sabemos que el formón está afilado? Las pruebas de filo tradicionales, la más tradicional de todas, es la que hace que los carpinteros tengan, usualmente un brazo lampiño, y el otro lleno de pelos, entonces es que este está lampiño, porque ha afilado un montón, este formón debe poder afeitarme el brazo, vamos a ver, con suavidad, con mucho cuidado, pues no quiero cortarme, ahí ya vemos como me quito peritos del brazo, suavemente, no, no siento nada, y está, por acá, está muy bien ya, con esa lija 3000, queda listo para, afeitar. Otra opción, es cortar una hoja de papel, una hoja de papel, debe cortar, con un formón afilado como este, debe cortar fácilmente, sin magullar el papel, veamos que tal está, perfecto. El afilado, es un tema que da para, libros y libros, tiene que ver, con, el tipo de metal que se usa, con el tipo de madera que se va a cortar, con el tipo de agresivo que se usa, pero en general, lo que hicimos hoy, es lo que se hace, para generar cualquier filo bueno, y es buscar que, dos planos, se encuentren en, eh, radio, de cero, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, en los comentarios del video, si quieren, que trate algún tema, especialmente, en un video futuro, eh, cuéntenme, en, en los comentarios, y veré si, si está dentro de mi capacidad, si está dentro de mi conocimiento, muchas gracias, y espero que esto, sea muy útil para todos. Gracias.